¿Has borrado todo lo que ha pasado antes de la eliminación del Barco y el Parque? ¿Te crees que con este resultado ha cambiado la tarea de la fecha? Muy difícil borrar, ¿no? Pero creo que tenemos la esperanza de seguir sumando de A3 Porque no nos debe nada el 3 puntos que ganamos ayer perdiendo el domingo Creo que ahora tenemos que sumar de A3 todos los partidos Y bueno, centralizarnos como haya el... ¿Mirando de Cucho de Atamone? Obviamente, obviamente ¿Ok? ¿Para la hora de llegar? ¿Tienen partidos complicados? O sea, de Cucho y de ahí San Martín que viene entonado, que viene goleando Sí, tenemos que prepararnos Tenemos que prepararnos para eso El primer objetivo nuestro era ganar el... Al clásico, al clásico rival, ¿no? Bueno, creo que el primer paso lo dimos Y ahora nada más trabajar, esperar lo que viene el próximo partido Y nada, ambientalizar lo que viene Fue un gran ingrediente saber que cuentan a nuestra familia La sorpresa que les dieron ayer en el cardenio Sí, 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 una buena sorpresa Creo que ahí nosotros, bueno, obviamente sabemos, ¿no? Pero ahí demostraron a nuestra familia que está con nosotros en las buenas y las malas Y bueno, creo que esa victoria y los compañeros, nosotros todos, pues entramos a jugar por la familia, ¿no? Que el apoyo ellos que nos dan, creo que es fundamental para nosotros ¿Qué sigue el hincha? Que sigan, que nos apoyen Como nos apoyó ayer, no solamente necesitamos que nos apoyen en el clásico También en todos los partidos que vengan Porque creo que ahora en adelante trataremos de... De ya sentar cabeza y buscar en cada partido los trajimos ¿Cómo toman ustedes esas ansiedades que hacen en la ONG? Que están haciendo todo para ayudarlos, para recuperarlos, para apoyar al club Y bien, creo que bien Porque en el mal momento que estamos Debemos al apoyo del hincha, eso es fundamental Sabemos que, bueno, cuatro meses es mucho, ¿no? De no estar cubrando Pero bueno, ahora estamos tranquilos Porque sabemos que en cualquier momento estamos cubrando